Avenida 27 de Febrero, a la derecha General Paz, a la izquierda El estacionamiento es gigante, gigantesco No son las 10 de la mañana, la verdad que Hay muchísimo lugar para estacionar tranquilo Avenida Coronel Aquino, provincia Entradas La verdad que es facilisimo La verdad es muy fácil Ahora a las 10 de la mañana, hay que llegar antes Bueno, hoy es primero de diciembre Acá está la Gran Dulce Y llegamos acá, por eso no había nadie Le llamaron, le dijeron a algunos que no vengan Cancelaron todo Vergonzoso, me quedo corto Mirá, le falta, igual le falta esto, pero Salieron en todos lados, hasta lo de Tinelli Diciendo que el primero de diciembre habría Y no lo hicieron, la verdad que es vergonzoso Muy berreta, esperemos que mejore porque berreta me quedo corto Que vergüenza, salieron en todos lados, mirá Y me dicen, no bajé porque no hay nada, es un desastre, es un desastre, me dicen Que desastre Y así estamos, fin de año Mirá, acá estoy Al que llega le dicen que se vaya Pusieron la cara a Tinelli, Marisa Valle Salieron en todos lados diciendo Pero era una publicidad Mirá Y nosotros les venimos a hacer publicidad gratis No avisan, dejame dejoder La verdad que una vergüenza, nos vinimos hasta acá Con el riego, nos levantamos temprano Qué vergüenza, un cachivacherío A lo que nos tienen acostumbrados Pero uno, viste, se confía y dice Mirá, están haciendo algo nuevo Qué vergüenza, la verdad que patético Todo poniendo la cara, hacen venir a la gente Un desastre Y bueno, yo me voy recaliente Qué querés que te diga Igual, yo siempre la paso bien Me fui a tomar algo Y ahora me voy a tomar algo también Así que, nunca pierdo Pero, te da bronca Muchachos, qué desorganización Qué quilombo, eh Una vergüenza Y los empleados no saben qué decir Lo hacen, le hacen poner la cara a los empleados Piden perdón, los muchachos Bueno, vamos a seguir Cachivacherío Hola, buen día, ¿cómo estás? Llegamos temprano ¿Vas a comprar? Sí ¿No inauguró? No ¿Se canceló? No Oh, no Queríamos justo Estaba morrido cerrado Se canceló Por la lluvia ¿No sabés qué pasó? ¿Y no sabés cuánto? ¿No se puede ir a ver? Aunque sea un poquito No, no hay nada para ver No hay nada No hay nada ¿Y no sabés si mañana o...? No, no No tienen bajada De cuándo van a abrir No, no se sabe Ah, bueno Bueno, seguimos Bueno Vale Chao Amigos, ¿cómo están? Estoy en la General Paz Me paré a tomar algo Está haciendo unos 40 grados Con 100 de humedad No se puede creer El calor que hace Es una estación acción Me voy a tomar algo Vamos a ver estos sanguchitos Se los ve lindos El sanguchito está fenomenal Calentito La promoción es de 3.100 pesos Café con leche con estos dos sanguchitos Y 1.900 solo con la Con la media luna Bueno, la verdad que el desayuno no se puede crear Un espectáculo Me quedo corto La media luna de primera Lo que pasa es que En el milanga y en el mostaza Ahora metieron Unas opciones de café con leche Y dos media luna Por mil pesos Entonces Todo parece caro ahora Los baños Es un desastre Ya no se como No los controlan